Miguel Subirán es un luchador de la vida. A este joven hace 8 años un automóvil lo atropelló y por poco le arrebata sus sueños. Mi accidente fue un TEC cerebral severo. Estuve en coma aproximadamente tres meses, dos meses y medio en coma y resto en pensionados. Tengo una hemiplegia en el lado izquierdo y estaba en silla de ruedas. Después de tres meses en coma, la luz de la vida de Miguel, que estuvo a punto de apagarse, cogió más fuerza a la que tenía antes, pues las terapias y el ejercicio lograron hacer el milagro. Yo con el accidente prácticamente morí porque los médicos decían que yo quedaba como un vegetal. Contra todo pronóstico, este nadador, como el ave fénix que tiene en su espalda, surgió de las cenizas y cobró vida para vivirla de mejor manera. Es algo muy importante para mí, estar mucho mejor de antes del accidente. Miguel hace parte de los muchos deportistas discapacitados que participan en el Interclubes que se realiza en Medellín hasta este domingo.